Y un semillero de artistas como lo es mi invitada especial esta tarde, mi querida Silvia Cepeda. Comayita, muchas gracias por la presentación, qué linda, muy bien. Pues cómo no voy a estar bien, Comay, si estoy en Mazatlán, aquí hasta llorar, ¿se siente a gusto? No es lo mismo llorar en Mazatlán que llorar en otro lado. Oye, que hasta las... Digo ya que me toque una pena para llorar a gusto aquí en el mar. Ay, qué delicia, mi rey hermosa, originaria de Apatzingán, Michoacán. De tierra caliente. ¿Cómo ves, Comay? Muchi bebé. De allá somos las mujeres bravas, ¿no es cierto? Sí, cómo no. Amaya te toca mando otra vez. Oye, mi reina, ¿estuviste en la academia número 11? ¿Qué fue? Después de 10 años de haber parado la academia, regresa a la generación número 11 y ahí estuvo tu servilleta en el año 2018. 18, llegué a la final, quinto lugar, tres meses, una semana. ¡Uy, qué aguante! Tres meses, una semana. Oye, quiero platicar contigo porque estabas chiquita, 19 años. 19 añitos. 19 años. Comay, yo te voy a confesar algo. A ver. Yo no sabía que iba. O sea, sabía que era de cantar, pero en mi vida había visto la academia. Yo sabía porque cuando tú lo has dicho, es semillero de artistas. Sí. Grandes artistas, Carlos Rivera, Yuridia. O sea, han salido muchos artistas. Y yo no sabía, pero de qué se trataba. ¿Cómo era este? ¿Cómo era meterte con Gabito? ¡Ay! ¿Qué dijo que me tocó? Me tocó Héctor Martínez de director. Me tocó de... ¡No, hombre! Yo la primera vez que lo vi, dije ¡ay! Espérate, porque aparte nos dieron un nuevo himno en esa generación. Y yo no me lo había aprendido. Y no te vas a aprender la canción. Yo dije ¡ay! ¡Ven y me subimos! ¡No, hombre! En los primeros días. Me tocó de jurado Edith Márquez, Preciosa, Edwin Luna, Gabito y Horacio. ¡Ah! ¿En serio? Mira, Horacio, aquí anda Silvia, mi joven. Horacio, te amo y lo sabes. Y lo sabes. Sí, sí, sí. Fue una experiencia muy bonita, Comay. La verdad, de las mejores de mi vida, te lo puedo decir con toda certeza, porque aprendí bastante, crecí como artista, como ser humano. Ahora sí que para mí fue terapéutico, Comay. ¿Quién ganó en tu generación? Ganó una chica de Guatemala, mi querida Paola. Que no pasó nada, la verdad. Comay, tú quieres ver el mundo arder, Comay. Oye, es que te voy a decir una cosa. O sea, ganó la chiquita esta, guatemalteca. Y luego, ¿quién más estuvieron entre los cinco? Quedó Alexis de Chiapas en segundo lugar, Katherine en tercero, una niña de Honduras, mi comadre, mi hermana, mi Dalia de Tijuana, quedó en cuarto. Y aquí tu servilleta quedó en quinta. Y te voy a decir una cosa, señores, porque aquí pasa lo que pasó con el Jair, la verdad. La mano que es, porque fíjate que puedes ser una reina sin corona. Puede que los que ganan allí en la academia ganan pues porque votan por ellos, porque hay mucho fandom atrás de ellos y no realmente pues porque traigan más talento que otros. La verdad, la bajita no me viene, la verdad. Comay. Porque fíjate, después tú sales de aquí de la academia y entonces te sigues taloneando, le sigues buscando y entonces te premian en el 2019 en los Fan Choice Awards como artista revelación de la música ranchera. Ay, Comay, pues yo he sido muy bendecida, Comay, la verdad es que son mis fans. Yo todo se lo debo a mis niños preciosos, mis arrechos, que les mando mil besos porque ellos son los que me hicieron ganar este premio, esta premiación que es un duelo de fans. Pero te fuiste como hilo de media, bebé, porque después te premiaron otra vez en el 2021. Pues es que los fans, Comay. Y luego Artista Norteño Band en el 2022. Pues tengo ahí. Ranchera Mariachi en 2023, entre otras premiaciones. No, es que te fuiste como hilo de media, bebé, y eso nos gusta y nos pone orgullosas de que tú, a pesar de que dices, bueno, no va en él en mi generación, pero ha seguido cosechando muchos triunfos y la verdad es que la vida, después de la academia, me la tienes que platicar. Ay, Comay, es que si yo te contara. No, no, aquí vamos a contar cómo es. Va que va, Comay. Si ustedes tienen algo que preguntarle o saber o mitotear qué pasó en la academia 6692-242867. Y ahorita está la hija de Jenny Rivera ahí de jueza. Pero te dejo con Jenny Rivera. Ya lo sé a través de Vibra. 99.5. Pues súbele aquí con Silvia, pero Silvia me tienes que platicar, me tienes que platicar de todo. Dime, Comay. Porque en el 2023 empezaste ya a grabar discos y firmaste con una compañía. Ay, el año pasado, Comay, fue como una respuesta de Dios, Comay. Así le hablo, porque justo una disquera de aquí es que Mazatlán tiene todo, Dios mío. Exacto. Mazatlán está bello, gente bella. Y justo el año pasado me firmó una disquera, mi disquera Luz Récord, el señor José Quiroz, que estoy muy agradecida. Y es que te voy a decir una cosa, ¿sabe José dónde anda venido? Muchas gracias, Comay, muchas gracias. No, hombre, no, yo soy muy privilegiada y creo que muy bendecida por Dios, porque pues todo ha sido parte de un proceso, Comay. Saliendo del reality fue, ámanos pues, mija, ya se acabó la burbuja, ya se te enseñó lo que se te tenía que enseñar, tópale solita. Y has picado piedra en muchos lados. Sí, Comay. Artista de doblaje. Pues, ¿qué te vengo diciendo, mi hijita? Tómate tu licuadito de papá Antonio, mija. Ay, Dios mío. ¡Chino! ¡Chino! Me da, me da, me da requecharte apenas estar aquí contigo, pero, ay, es que la gente de Mazatlán es requechula. ¿Qué te puedo decir, señores? Y entonces, imagínatela, pero entonces yo lo que quiero conocer es la voz ranchera que te ha dado tantos premios. A ver, vamos hablando de voces, y quiero que me eches una probadita del último sencillo que andas promoviendo. Del último. Del último. Yo de lo que quieras, hija, ¿eh? Del último para atrás. Del último para atrás, ok. A ver, porque ahorita, ahorita vamos a empezar a promocionar, ¿qué canción? El punto. Es mi último sencillo porque también saqué disco ya que se llama Homenaje a los Grandes de México, volumen 1. Eso fue en el 2000. En el 2023. ¿23? 23, sí, fue el año pasado. Justamente el disco también está recién salidito del horno. ¿Este es donde lo podemos encontrar? Ya están todas las plataformas, Comay, y lo puedes encontrar en la plataforma. Ahora sí que la plataforma que usted prefiera, que usted guste, que usted quiera. Lo que usted quiera, lo que usted quiera, le venimos manejando de todo, fíjate, de todo le venimos manejando. Entonces, donde lo quieran encontrar, ahí está Homenaje a los Grandes de México y todas las demás canciones junto con esta, el punto, que dice más o menos así, Comay. Déjame quitar el fondo, porque yo quiero escucharte. Mi, 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 mi. Ahí voy. El punto es sobrevivir amando a quien no supo amarme. El punto es cómo seguir, poder vivir sin recordarte. El punto no es tu traición, el punto es olvidarte. Ahí está una probadita, Comay. Ahí está. Eso es lo del punto, Comay. Oye, reina, ¿y será acaso que ya empiezan las giras? ¿Dónde te podamos hacer? ¿Dónde te podamos disfrutar? Comay, te tengo una buena. Mira, mira, lo que viene. Ahora sí que lo que viene siendo Maca, ahora sí, déjate, lo voy barajeando así. A ver. Viene una gira muy especial con mi querido Raúl Sandoval, que por cierto voy a sacar. ¡Hora! ¡Hora! Que por cierto, vine un dueto con él. Ajá. Y con el maestro King Clave, con quien ya tengo una canción hermosa, mi corazón lloró el perdón, que lleva más de 6 millones de reproducciones en YouTube. ¡Oh, my! ¡Ahí está! ¡Ay, nomás! ¿Qué de paso le hizo un huevo? Con el maestrazo que me tocó hacer dueto. Y con ellos dos voy a hacer una gira que se llama Dos Haces y Una Reina, próximamente en su ciudad, para que estén al pendiente las redes sociales, me pueden encontrar en todos lados, Silvia CPDMX, y Dos Haces y Una Reina, también tiene redes, así tal cual, Dos Haces y Una Reina. Ahí vamos a estar publicando las fechas, es una gira maravillosa, Comaye, tienes que ir, Comaye, en cuanto empiece. Y es que arrancan en la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México. En Toluca. En el Estado de México. Exactamente, en Toluca es la primera fecha, próximamente ya se va a anunciar, ¿cuándo? ¿qué día específicamente? Ajá. Una gira hermosa donde van a poder bailar, gozar, reír, llorar, porque viene música de todo, ahora sí que de todo, música, esas hermosas baladas que, pues la buena música nunca muere, Comaye, nunca muere, los hombres no deben llorar, mi corazón lloró, abeja reina, entre más éxitos que acá, tu servidora le rinde tributo a los grandes. Y es que la verdad se te agradece que siendo tan chiquita, tan jovencita, te guste mucho el regional mexicano, pero sobre todo la música ranchera, bebé. A mí me encanta. Porque ahorita la gente joven se va por lo fácil, por el pop, pero por el reggaetón, pero por el tumbao, los que no sabemos cantar, entonces... Ay, Comaye, Comaye, es que la Comaye... Pero ahorita, pues, tú nos acabas de dar una probadita nada más del vocerrón que tiene. Escucha en el disco, porque ahí en el disco hay, pero para una pedra de todo al mes si quieres. ¡Uy! ¡Uy! De una vez, para que vayas poniendo... Para que vayas poniendo, Comaye. Yo también soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido, tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre, ni lo he conocido, desgraciado. Mira nomás, me puse en Chinita, María, es de nombre, es que hoy es viernes, la cuerpa, lo sabes, señores, es viernes, despeina la cotorra, y no me ponen un disco de Silvia. ¡Uy, Comaye! Esa es la tarea de este fin de semana. Es lo que tenemos que hacer, y para despedirnos de ti, mi reina hermosa, decirte que tienes las puertas abiertas de Vibra 99.5, que te queremos otra vez de vuelta, y que tienes por aquí un video que ya estás haciendo, que andas así, y te pasas, y eso me lo vas a contar más adelante. ¡Claro que sí, Comaye! Más adelante me lo tienes que contar. Usted no se despegue porque estamos en la campechana de Vibra, en harto chisme invitóte en viernes. ¡Yedas, Camalón! ¡Cabaleada, no va a ganar, Camalión! ¡Vibra 99.5, subele! Pero ella no es fresa, es una cantante con una vena artística, pero bueno, qué cosa que te la encargo mucho, porque la verdad es que Silvia Cepeda, así la vas a encontrar en todas las plataformas digitales, y bueno, encargarte esta canción que ahorita trae, El Punto. El Punto, porque El Punto es sobrevivir, mi querida Comaye. El Punto es la buena música, señores, la música que se agradece, que tengas esta garra y esta hambre en el regional mexicano, porque muy pocas mujeres bravias existen en cancha. Es que te estoy diciendo que en Michoacán salimos bravas, Comaye. Es bravas, la verdad. Pero bravas por el sueño. Yo, la verdad, no me veo haciendo otra cosa en la vida, Comaye, que no sea cantando, entregándole lo mejor al público, y qué mejor con esta música que nos caracteriza tanto, que es la ranchera mexicana. Es correcto, bebé. Y entonces, vamos a decirles, te encargo mi canción, se llama El Punto, pero te encargo el disco completo. Por favor, mijitos, todos los que están escuchando, les encargo homenaje a los grandes de México, volumen uno. ¿Qué rolas vienen ahí? Mira, viene No Volveré. Échate, pariatina. Ajá, quieres que me gane. No volveré, te lo juro, por Dios, que me mirá. La hija de nadie. Golpes de pecho. Que te vaya bonito. ¿Cómo es lo más? Tristes recuerdos. Pariante, y ahorita que hablábamos de no regresar el anillo. Ajá. Y de las despechadas. Imagínate que vas a poner ese disco ahí en la noche. Ay, pariante. Encargado. Que lo bajas. Y que entonces te empiezas a echar el tequila, porque días pasados fue el día del tequila, ¿verdad? Échate dos cubitos de jugadores. ¿Cómo estás? Y luego... Prendes la Alexa. ¡Saluda! Échate el disco homenaje a los grandes de México, volumen uno, Silvia Cepeda, y el punto. ¿Qué hubo? É. ¿Quién está conmigo en un juego, pariante? Silvia Cepeda empieza también, bueno, ya lo sabes, en Toluca inicia esta próxima gira, que posiblemente, no te quito la idea, pero en unos añitos más, si no es que a vuelta de año tengamos por aquí, dos haces y una reina. Y una reina, con el maestro Quinclave Raúl Sandoval y su servilleta Silvia Cepeda. Ahí está, señores. Y para que me digan, ¿qué, qué, qué, qué? Se me llaman artistas de la academia, señor. Gracias, mi querida Silvia. Gracias, Comayi, gracias Mazatlán, mi Comayi, gracias, gracias, gracias por el espacio. Qué bonito hablar contigo. Y pues nada, a todos los que me están escuchando y que no me habían conocido. Mucho gusto, mijitos, escuchen mi música, estoy en todos lados, Silvia Cepeda, y es como de que no. Ah, sí, pero la vamos a buscar. Y de verdad, un reconocimiento a Cruz Record, porque ¿saben qué? Que acaban de firmar a una gran artista. Ay, qué toma. Te quiero. Así que bueno, vamos a escuchar el disco. Ya lo sabes, Silvia Cepeda, así la vas a encontrar en las plataformas digitales. Yo soy Comayi y sigo viviendo contigo hasta las seis de la tarde. Por lo pronto te dejo con Cristian Jacobo. ¡Súbele!